Una noche estoy en Boricén Una noche estoy en Boricén Eran los muchachos que estaban cantando Una rica vela de mi Boricén Obvio que el piano y una melodía Cantaban al corazón de la vela mía Una noche estoy en Boricén 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 Por el piquen paleros de plena Y era que la vida se estaba olvidando Y estaba cambiando nuestra tradición Y como queremos seguirla cantando Por eso inventamos que te barran los días Una noche estoy en Boricén Por el piquen paleros de plena Una noche estoy en Boricén Por el piquen paleros de plena Oye cariño cuando me das un consuelo Y hay un consuelo que ya escucho padecer Por ese amor que me juraste un día Y ese día que yo nunca olvidaré Oye cariño cuando me das un consuelo Y hay un consuelo que ya escucho padecer Un consuelo que me das un consuelo como el piquenal Y el piquen paleros de plena Y el piquen paleros de plena Y ese día que yo nunca olvidaré ¡Suscríbete al canal!